Hola Maxi Fanáticos, me reporto de nuevo con ustedes y hoy con un video muy especial y es que como dicen por ahí, a las buenas personas le pasan buenas cosas y este es el caso de Campanita, quien fue el más reciente eliminado del desafío se ha robado el corazón de todos los colombianos y el programa día a día del canal Caracol ha decidido contratar a Campanita, aunque esto pasó hace unos días atrás no podía dejar de reaccionar aquí en el canal a este acontecimiento y espero que todos ustedes le envíen sus mensajes de buena vibra a Campanita y le regresen todo el amor que él nos brindó durante este desafío 20 años Vamos allá Continúa con el mismo base Yo no creo que aprendan, no saben cuál es la izquierda y cuál es la derecha Estaba enseñándonos a bailar Campanita Uno, dos y uno, dos ¡Eso! ¿Ya lo tuvieron o no? ¡No! ¡Pero qué es cierto! ¡Ah! ¡Se lo contaron! ¡Es Carranga, carita! Creo que en ese momento él no se esperaba esta sorpresa ¡Eso! ¡Qué mal! ¡Eso! ¡Eso, genial! ¡Miren, miren! ¡Eso lo logró! ¡Logró que coordináramos! ¡Muy bien! Pero, Campanita, esto requiere de más clases ¡Más clases! ¡No, pero eso ya está raro! ¡Eso requiere de tiempo! ¡Ay, sí! ¡Eso ya está raro! ¡Cambiemos de pareja! ¡No, no, no! ¡Eso con Campanita y yo con Calero! ¡No, déjenme acá! ¡Campana! ¡Venga, bailemos! ¡Campana! ¡Venga, no, pero... ¡Campana! ¡Estoy bailando, estoy bailando a mi hermano! ¡Veas! ¡Ay, gana! ¡No, no, no, no! ¡Caño con su boleta! Yo creo que llegó la hora, ahora sí ¡Sí! ¡Este es nuestro año del baile! ¡Este es nuestro año del baile! ¡Te vamos a hacer una propuesta! ¿Cómo te gustan? ¿Decentes o indecentes? Indecentes o... ¡De ambas! ¡El amor de fe! ¡Pues si es como nosotros! Mira, si tú nos enseñas a bailar aquí nosotros te mandamos el chef a la casa ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aprovechemos que no está... ¡No, no, no! ¡No, no, no! No podemos... No, eso no te lo podemos prometer Pero si Alejo habló mal de él de tanto Pero... Pero lo que... No, uno, porque... Está bien No podemos... No podemos contar con él ¡Ay, no! Es emocional ¿Qué? A ver, cuéntate Bueno, no, es que Campanito estamos viendo que tú con esta alegría con esa sonrisa con esta buena energía y además profesor de baile ¿Qué le decía? ¿Cómo anda de trabajo usted? Tú no quieres hacer parte de la familia día a día ¡Oye! ¿Quieres hacer parte de la familia día a día? Venga, ¿estás consciente? Es emocionante Que si quieres hacer parte de la familia día a día ¡Ay! Familia, no olvides suscribirse de aquí a mi palita y dejarme un poco por favor Suscríbase a mis comisiones abrazar ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Una semanita? Amor, obviamente yo de aquí al 18 ya estoy listo El 18 El 18 El 18 El 18 de junio a partir del 18 vas a estar aquí con nosotros en nuestro día a día ¿Sí? Ay, obvio fírmelo, fírmelo fírmelo aquí fírmelo aquí hasta el 18 ¡Eso! Y preciso el 18 eliminan a Alejo y lo tenemos No, no, no entonces a ver vamos a poner las cosas claras Campanita oficialmente aceptó ser parte de la familia día a día trabajar con nosotros en día a día ¿Cierto o sí? Segundo eso será desde el 18 de junio porque esta otra semana te vas a ir a saludar a la familia a los amigos y a todos Le toca a traerse todos los corotos de cada camino ¡Ay, Dios mío! El primer año no lo pagan y se dirá un borondo Campanita toda esa cosa ahora cuando llegaste y estábamos viendo 22 años tiene campanita imagínate de pronto nos miramos todos 22 añitos y dice Iván cuando yo tenía 22 me estaba yendo de mi casa dice Carosoto yo a los 22 me vine a vivir y a trabajar a Bogotá y yo eché cabeza y yo dije yo también cuando tenía 22 años dejé mi tierrita y me vine a vivir a Bogotá ¡Ya vamos a hacer tres! ¡Ya vamos a hacer tres! ¡Ya vamos a hacer tres! ¡Y para que mis cocas y me vine para Bogotá también! ¡Claro! ¡Hola fama! Yo también voy a hacer lo mismo Uy, yo sí a los 14 me salí el orfanato ¡Vamos a hacer los niños! Hay más sorpresas Campanita para ti ¡Sorpresas para Campanita! ¡Ay, qué emoción! ¡Venga, venga! Vas a ver a Juan Diego ¿Quién es la primera persona que se tiene que enterar? Permiso, me atravieso por aquí Permiso, me atraveso por aquí ¿A tus papás? ¡Claro! ¿Qué les dirías a ellos? ¿A ellos serían los primeros que les contarías esta super noticia? ¡Ay, no! Que todo es por ellos Todo por ellos La voy a guerrear Voy a hacer todo lo posible para hacerlos felices a ellos ¡Perfecto! Nos vamos entonces Los quieres consentir A papacharlos Total Ellos fueron los que te dieron la vida ¡Claro! Y además lo que decías ahorita que a tu papá pues que ya está retirado quieres darle una muy buena vida y quieres ya encargarte ¿Cuántos años tiene don Gabriel? ¿Cuántos años tiene don Gabriel? ¡Ay, si me perdió! ¿Cuánto? No se puede decir ¿Y doña Marlene? No menos Tampoco Uno le da solo la dice cuando tiene 22 Desde el año entrante para allá Campanita Y todo lo que va a poder comprar es con ese mínimo Campanita ¿Cómo es que se llama tu mamá? Marlene 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 Bueno, pues entonces saludemos a Marlene Salúdale y dale la noticia Campanita que está ahí en Cali también con Anitta ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! Aquí estamos con doña Marlene y ella está aquí más emocionada ¡Ay, vida mía! ¡Te amo, te amo! ¡Bienvenido a la familia día a día! ¡Mira a tu mamá! ¡Ay, mi hijo! ¡Bendiciones! ¡Ay, mami! ¿Cómo ha estado? ¡Qué felicidad! ¡Tan linda! ¡Qué felicidad! ¡Me alegra pues que estés triunfando, mijo! ¡Ay, mami! Todo por ti y por mi papá ¡Qué belleza! ¡Ay, hijo! Campanita pero te tenemos una sorpresa porque no solamente estamos con tu mamá toda tu familia tus amigos ¡Los vecinos! ¡Que te están acercando! ¡No! ¡Te armó! ¡Qué emoción! ¡Esto es emoción! ¡Esto es emoción! Desde temprano estamos acá acompañándote muy felices porque dejaste en alto el Valle del Cauca en alto por tu personalidad porque te ganaste ese amor de todos los colombianos como muy bien lo estaba diciendo tu mamá, ¿cierto? sí, sí se ganó mejor dicho un pedacito del cielo bueno, pero esperen esperen que aquí habían preparado algo venga para acá que está la vecina ya lista con algo atención campanita hola campanita te mando un saludo y te voy a regalar una trova con mucho amor le mandamos un saludo hoy a Fran Stewart Luna un muchacho que ha brillado desde que estaba en la cuna y sabemos que en Colombia ya tenemos una estrella porque en nuestros corazones hoy nos dejas una huella ¡Bien! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Campanita! Estos son los vecinos los amigos de Campanita este es el barrio donde creció tu hijo ¿Qué sientes en este momento al tener allá a tu hijo a que nos haya representado también en el desafío? No, una felicidad muy grande muy inmensa imagínense pues él se propuso en estar allá lo logró bendito Dios y la gente lo amó toda Colombia lo amó ¿Y ahora que lo vamos a ver todos los días? Él ya aceptó el trabajo Sí, ya aceptó bueno a mejor dicho no sé pues ya toca, toca, toca echar ganas y más y más ganas todo eso es de él Campanita anoche cuando te estabas despidiendo estabas diciendo que estas personas los niños los jóvenes las nuevas generaciones significan mucho para ti porque Andrea te preguntaba bueno ya vas a estar de regreso te vas a quedar un tiempo en Colombia y aquí están las nuevas generaciones los que te siguen los que te admiran ¿Qué les quieres decir a ellos? ¿Qué les dices Campanita? está muy emocionado imagínate Campanita cuando cuando definitivamente es que esto es emoción si ustedes están allá emocionados imagínense nosotros acá yo aquí estoy con los pelos de punta emocionadísimo bueno venga presénteme aquí a quien tenemos aquí a la Doña Flora ¿Qué significa Doña Flora para Campanita? ¿Qué le quiere decir a Campanita? a felicitarlo primero que todo darle gracias a Dios por este gran joven persona de nuestro barrio un niño que lo vimos crecer yo fui su maestra de danza en una ocasión con él y lo hizo muy bien y todos el barrio los vecinos estamos felices ay gracias le ha dado esta oportunidad y él la ha aprovechado porque él ha sabido aprovechar y gracias a Dios tuvo unos buenos padres una familia ay no llame a la familia yo los amo Campanita dime Campanita estos son sus vecinos los queremos aquí le estamos demostrando el aprecio que la gente le tiene a usted porque fue un buen chico ustedes no tenemos nada que decir gracias a Dios se crió en un hogar de unos padres jóvenes y que supieron darle sus buenos principios aquí lo dejo con la vecina ay que belleza ay gracias un saludo no va a ofrecer el pedazo ¿cuál es esa? se ha querido por el bebé aquí aquí varios vecinos se están dando cuenta de lo que está pasando porque Campanita te quiero contar desde muy temprano estábamos muy tranquilos y empezaron a llenar los vecinos como así que vamos a tener a Campanita hoy en el programa están muy muy emocionados y de verdad prepárate porque te van a tener una sorpresa que yo sé que te va a agradar muchísimo pero como así que sorpresa cuántas sorpresas acá te estamos esperando todos con los brazos abiertos y sí una buena sorpresa te lo mereces te lo has ganado Campanita te queremos por acá te esperamos en Cali Campanita gracias Campanita 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 pero me parece tan emocionante Campanita verte esas lágrimas de felicidad porque creo que no hay nada más maravilloso en la vida que cuando salen lágrimas de gratitud de felicidad de amor de recibir todo ese cariño de tus vecinos que hablan tan lindo de ti de lo que has sido del hogar que has tenido de esos papás que te han acompañado y de los que te sientes tan orgullosos y a los que quieres consentir por el resto de la vida y eres un gran hijo y por eso siempre la luz va a seguir brillando para ti amén amén Dios que era que haces seguro que sí Campanita y mira llora todo lo que quieras que aquí te acompañamos y lloramos contigo también porque vuelvo y te digo no hay nada más rico y más reconfortante en la vida que llorar de felicidad y alegría que les va a comprar con ese mínimo que le vamos a pagar acá no señor no ay usted porque siempre de verdad un detallito que sea un detalle oye ahora ahora que veíamos ese esa cuadra esos niños ahí sentados que una vez estuviste o muchas veces ahí sentadito campanita y que veías de pronto esta cajita mágica que hoy haces parte ya de esta cajita mágica que pensabas y que les puedes decir a esos que están quiero que lo tomen como ejemplo marica que crezcan juiciosos que tengan una meta independientemente de las circunstancias obviamente que lo tomen como ejemplo yo siempre a las señales en el desafío lo logré ya estoy acá en día a día y gracias a ese sueño que ya cumplí bueno ¿cómo eran los juegos tuyos cuando estabas chiquito en la casa? no fui yo jugábamos de hecho jugábamos Jamie jugábamos el ponchado que la lleva cosas de niños yo me acuerdo que jugábamos de todo de todo y a mí me sorprendió cuando Gaspar ayer dijo que no que campanita se podía ir porque pues eso finalmente era un sueño más de la mamá que de él ¿eso es verdad? ¿era un sueño tuyo? porque dijeron que era tu mamá la que te había hecho inscribir jamás ese fue mi tercer casting que yo había hecho de hecho yo había hecho los dos casting anteriores es de tercero yo estaba en Egipto obviamente se me demoró para llegar ¿en el barrio de acá o? no estaba en Egipto afuera en el exterior es que no has viajado mi hijo obviamente se me demoró a llegarme la información del desafío mi mamá fue la que me dijo que hiciera el casting y como yo ya había hecho dos anteriores y no me había quedado le dije no mami no no lo voy a intentar más no lo voy a intentar y ella fue la que me dijo hágalo imagínate si no queda ya cuando usted vuelve y le nazca lo intenta nuevamente la tercera es la vencida campanita me quedo con tres cosas muy lindas que acabaste de decir la primera cuando dijiste hagan caso pero sobre todo es crecer en una familia con una mamá y un papá presentes que tan importante es tener esa familia tener ese ejemplo y así a veces los papás seamos canso todos los días hay que levantarse con un sueño con una meta en la cabeza y tú dijiste independientemente de las circunstancias y la tercera no desistan porque cualquier día la vida te sorprende gracias por todo eso ya que estamos en ese momento como que le diría lejos por ahí no a ver no 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 miren saben que estamos llenitos de emociones y estamos además muy felices de que campanita ahora sea parte de la familia día a día del equipo día a día ¡eso campanita! una gran celebración pero antes tenemos recomendaciones de cara con las uñas cata vea no me la pinto en alfa la verdad y ustedes porque están ahí como en grupito porque donde está que se hizo que se hizo allá Juan alfa bien alfa somos campanita serna venga vete usted para acá hazte tú para que para no taparte campanita serna buenas tardes buenos días como están bien campanita enemigos ¿qué te dijeron? ¿qué te dijeron? nena me han dicho que tú tienes un complot o alguna alianza con Beta yo quiero saber cuéntanos qué es ese complot de qué se trata si es para sacar a alguien para amenazar a alguien cuéntanos pues André la verdad es que es que sí sí porque es que la única forma de llegar a la final es hacer alianzas campanita digo perdón campanita serna entonces si estoy aliada con 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 darlin para llegar a la final con darlin y el equipo esto era un secreto pero pues ya lo confesamos oh my god ¿cuál es darlin? oh my god darlin ah no darlin es este darlin ay yo ¿vimos siendo darlin? sí ay don carlero no se vaya a mover de por dios tranquila 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 darlin tranquila darlin puedes responder no me apunte así explícanos por favor entonces qué es qué es esa conexión que tienen entre el equipo omega y beta más a fondo ninguna yo esta noche los traiciono ay traidora ya vi cuánto gana caro soto y le voy a quitar la mitad del sueldo wow equipo alfa ¿qué piensan ustedes al saber de que el equipo omega con beta están aliados tal vez para destruirlos a ustedes o tal vez para que hagan bajar la bandera ¿qué piensan ustedes? responda a Dixon responda a Dixon campanita la verdad siempre hemos jugado limpio y creemos que acá siempre va a ganar el más honesto y el karma se va a encargar no carola y ustedes no han jugado limpio nosotros no necesitamos alianzas porque creemos que aquí cada quien puede mostrar lo que es sobre todo en la pista entonces eso quiere decir de que el equipo omega y beta no pueden entre ellos solos y por eso quieren destruirlos a ustedes ya que son el equipo más fuerte hasta el momento sin duda nosotros si podemos solos ¿cómo es eso? quisiera saber como un poco más que si pueden solos ¿cuál es la necesidad de hacer una alianza con el equipo omega? es que aquí no se va a presentar lo que se presentó en tiempos pasados cuando Alejo traicionó a campanita nosotros íbamos solos hasta el final beta hasta el final yo no traicioné a campanita nunca oiga yo sé yo sé que es un juego me debe tener una rabia salió no 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 sabe que papá vea mire hermano yo aquí me hago matar por todos y yo nunca le dije a campanita nada no le dijo fue a Kevin tampoco nosotros lo vimos oiga este otro man vea me le paro de frente hermano vea que deje el show que es mi cara me le paro de frente aquí vea aquí yo papá conmigo no se mete nadie eso es lo que pasa en los otros equipos en cambio beta darling quietecita aquí si tenemos buena relación en beta siempre nos hemos cierto que si nos hemos caspar yo le he dicho a usted que yo no me meto con nadie de campanita yo no dije nada ni que me digan de frente yo con campanita no dije nada yo porque me hice sentado venga si quiere párase no por aquí campanita entonces para darle un punto final punto final a este tema de alianza de alianza contra el equipo alfa están o no están unidos quisiera saber quién es el equipo beta nosotros ya no queremos más alianzas no más porque nos traicionaron y definitivamente ya no vamos a ayudar ni a llevar en carrito a nadie son unos fariseos como así carrito a quién a los de los otros equipos no les vamos a quitar a salvar de chalecos ni nada vamos a defender solamente a nuestro equipo omega y no queremos alianzas con nadie más además no necesitamos pues ya nosotros los de beta estamos cansados ya nos duele la espalda de cargar a omega a nosotros también de las puñaladas que nos dieron a usted también le duele la espalda el cuello nomás el cuello nada más ¿cómo es eso? ¿qué sucedió entonces entre la casa omega y beta que ya están como en una discordia que nos traicionaron Andrea nos traicionaron campanita 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 nos traicionaron campanita que nos robaron la plata no, no robamos la plata las reglas del juego son así nosotros jugamos tranquilos era un concurso era una ruleta en ese caso ustedes alfa si estuvieran aliados con omega el porcentaje más bajo y estuvieran ustedes aliados ¿qué hubiera sido en caso de ustedes? ¿les quitarían el porcentaje a omega o a beta para que se fueran a playa baja? ¿cuál hubiera sido esa acción de ustedes? hable el dicho mona pues la verdad creo que una alianza con ellos habría destruido nuestro equipo ¿tú qué vienes siendo? ¿santi? sí santi si se queda sin gasolina campanita lo tanquea entre la casa sigue hablando sigue hablando entre la casa entre la casa alfa yo huelo como por ahí como como un amor como algo que ha surgido cuéntenos cuéntenos casa alfa ¿cómo sucedió? ¿cómo está conexión? ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿cuál es la señorita que está dicho? Dixon y Dixon estaba ayer muy mirona muy mirona muy mirona con Kevin cuéntanos por favor ¿qué sucede? pues en realidad no quisiera quisiera ser querido agradezca porque pensamos que era Natalia aquí estamos todos muy enfocados en la competencia usted no se distraiga y pues la verdad no no más allá de una bonita amistad de apoyarnos como compañeros no no hay nada más ok Beta ustedes por ser los ganadores de premio y castigo ya tienen obviamente el chaleco van a decidir en casa a quién se lo van a enviar y a quién le tocará el castigo el chaleco definitivamente va para Campanita Serna porque tu historia en el desafío terminó pero comienza en día a día ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!